...de ver el rostro del bebé de la cantante Cristina Estace, que tuvo con el pelotero mexicano Esteban Loaiza, es una exclusiva que se anotó quien más, bueno, nuestro Tony de Andrades, y nos muestra las imágenes que muchos han estado esperando, Tony, buenas tardes. Bien, el bebé está bellísimo, yo me siento ya como tío del niño porque... No, tenga el baby shower, te has anotado todas las exclusivas. Entre Lola y Cristina del Paso, ya me voy a quedar un día de esto, ¿no? Bueno, en el Paso a Texas viajamos para captar las primeras imágenes del pequeño Esteban Andrés, les adelanto que está hermosísimo, Cristina Estace y Esteban Loaiza están felices, Pamela, disfrutando este amor del cual hemos sido testigo. Es la primera imagen en televisión de Esteban Andrés, el primer hijo de la cantante Cristina Estace y el tercero de su novio Esteban Loaiza. Esteban y Cristina, ustedes lo prometieron y cumplieron, aquí tenemos la exclusiva de Esteban Andrés. Bellísimo bebé, ¿no? Muchas gracias, y pues imagínate, andamos como todos culecos, todos felices con la llegada de Esteban Andrés y muy felices, no, nada más. Y escuchen cómo transcurrió el parto. Le dejé las manos moradas de lo que le apretaba, porque sí, pedí la epidural ya casi al final. Wow. Entonces, este, para, pues para que fuera un parto rápido, ¿no? Entonces, este, pues sí, duramos ya el parto, parto 20 minutos, fue... Fue cuatro empujadas, ¿verdad, mijo? ¿Cuánto te ha cambiado ser madre? Híjole, yo creo que todas las mamás van a coincidir conmigo, pero, este, me ha cambiado la vida. Estoy, digo, estoy enamorada del papá de mi hijo, pero sí, tener a alguien que es tu responsabilidad y que, que es un pedazo de, de, del amor que tenemos, es, es mágico. Es, es, no, no hay ni siquiera palabras para, para hablar de, de verdad lo, lo feliz que, que soy. Para Esteban es un nuevo comienzo, porque dice tener más tiempo para su nueva familia. ¿Después de 18, 14 años, disculpe, dedicarme? ¿Después de 14 hijos? 14, no, 14 años después de que nació Esteban Sage, mi hijo que vive en Dallas, ahora, pues, con la avenida de Esteban Andrés es una cosa, ah, grandísima para mí, porque en realidad ahora sí lo voy a poder disfrutar. ¿Tiene más tiempo también? Más tiempo, no estoy jugando, no estoy en la carrera, no estoy viajando mucho, como cuando estaba jugando con mi hijo, no tenía la oportunidad, muchas ganas de, o sea, de estar con él y de verlo, y ahora, pues, con mi carrera ya casi ya retirado del béisbol, y ahora con los proyectos que tenemos yo y Cristina y lo que estamos aprendiendo los uno al otro, y ahora con esta gran venida de Esteban Andrés que lo dio Dios y me dio Cristina, que es una cosa muy especial para mí, también para ella. Bueno, ya hay bebé, la relación está muy sólida, recientemente cumplieron dos años de noviazgo, ¿cuándo es la boda? Mira, yo creo que, bueno, voy a hablar también por ti, baby, pero creo que cuando, cuando hemos llevado más bien esta relación tan bonita y, este, y tan, como tú dices, no sólida, tenemos un bebé, este, y pues yo creo que para mí, en lo personal estoy, yo no quiero nada más, venimos, te digo, de, de, de matrimonios, yo creo que lo más importante en una relación es lo que ya tenemos, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos de mi parte, es lo que yo necesito, simplemente el ejemplo que él me ha dado de, de un gran, una gran pareja es, para mí, lo más importante. Ahora Cristina tendrá que dividir su tiempo entre su bebé y la promoción de su nueva producción musical, que iniciará este mes. El bebé de Cristina Ustaz se figura en la nueva edición de la revista People en Español, Pamela, y aquí ven fotos tomadas el mismo día que hicimos nosotros...